Desde hace varios años, el Fondo Monetario Internacional recomendó aumentar la edad de jubilación tras el último informe sobre la situación financiera de Panamá, donde advirtió tomar medidas urgentes para mantener la estabilidad económica del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. Para Rodolfo Alvarado de la Central Nacional de Trabajadores, ante esta posibilidad, aseguran que esa no es la alternativa para mejorar las condiciones de la caja. Si ahora con esta ley pretendan subir la edad y subir las cuotas y bajar el porcentaje para los efectos de la jubilación, eso no nos va a alcanzar porque están diciendo que se debe bajar a un 40%. Si con el 60% más el 1.5%, si es que hay cuota adicional, no podemos sobrevivir con ese dinero porque el alto costo de vida se sigue elevando cada día más. Según la ley 51, toda persona que haya aportado 240 cuotas pagadas comprobadas a la Caja de Seguro Social y tenga 57 años las mujeres y 62 años, en el caso de los hombres, podrá gozar de una jubilación laboral. Sin embargo, la propuesta del Fondo Monetario Internacional es aumentar la jubilación a 65 años las mujeres y 70 los hombres. Otro gremio que se opone a esta propuesta es el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. El hecho de que se quiera aumentar la jubilación realmente va a favorecer a las arcas de las grandes empresas, a los empresarios explotadores. No entienden los empresarios explotadores que primero está el ser humano, está la persona que pueda tener las condiciones óptimas para trabajar, que tenga un salario adecuado, justo, digno, que tenga condiciones de salud, educación. Primero veamos eso, para poder tratar de entenderlo, porque mientras tanto eso no se dé la justicia social que hemos buscado. No, no se puede discutir sobre aumento de edad de jubilación para nada en ningún momento. Además de aumentar la edad de jubilación, hay sectores que sugieren aumentar el número de cuotas para jubilarse, reducir el número de beneficiarios y aumentar la contribución del Estado a la Caja de Seguro Social. Con Cámara de Carlos Fidger, Aljami Rivas, Next Noticias.